Gracias por continuar en Hablemos un Rato. Les recordamos que el tema del día de hoy es la emigración. Y uno de los principales destinos que las personas buscan son los Estados Unidos, Costa Rica o España. Desafortunadamente hay personas que llegan a estos lugares de forma ilegal. A continuación, conozcamos la historia de Jean. Nicaragua es un país de gente joven, razón que ubica a este grupo demográfico como el principal sector emigrante de la República. Jean fue uno de ellos. Con el fuerte deseo de llegar a los Estados Unidos para encontrar empleo, él se preparó físicamente por tres meses. Una vez listo y decidido a alcanzar su objetivo, comenzó su travesía de cruzar la frontera. Yo desde el comienzo me fui, supuestamente yo me fui con una lista guiada por teléfono de un tío mío. Y estando en la frontera casi salvador con Guatemala, reviso el bolso y no llevo nada de dirección. Entonces yo me preocupo al momento y comienzo a tener miedo y digo, ah, ¿qué hago en esta situación? Ella no tenía el chance para devolverme a Nicaragua y volver a hacer el viaje. Entonces le preguntó a unos que iban a la parcial en Nicaragua. Entonces una pareja me dijeron que sí ellos. Entonces le preguntó que yo iba para el norte y quería cruzar. Entonces me dicen ellos, recordá algo que te hayan dicho. Me dicen, esos papeles que apuntaste vos. Entonces yo, lo detuvimos en una gasolinera antes de llegar a Guatemala y todo eso. Recordá, me dicen, antes que lleguemos a Guatemala para lloviarte, me dicen. Dale pues, digo, entonces iba quemando cable, así como dicen, pensando. Y eso me acordé de un, de Santelena Petén. A pesar de perder sus documentos y no saber la ruta exacta a seguir, él continuó su viaje, llegando así a la ruta de Naranjo, una montaña caracterizada por la baja vigilancia de la policía fronteriza. Cruzamos ocho horas caminando una montaña inmensa y nunca le damos. Como el comienzo, en la punta de la montaña, había un montón de caminos, había como 15 caminos. Y que con lo que íbamos guiando, con un muchacho que nos ayudó, él lo decía, cada camino tiene una salida. El problema es que unos caminos son más largos que otros y así iban. Y entonces ese fue el problema porque lo agarramos el más duro. Cruzamos a México y a esperar el tren. Y yo, como era la primera vez, yo iba con aquel miedo. Entonces yo les decía a ellos que me explicaran cómo iba a agarrar el tren. Porque mi tío todo eso me decía a mí, pregunta, que no te vayas así de pura bulla, porque te va a matar ese tren. Cuando yo escuché esa máquina, yo la escuché como a las siete cuadras y la tierra como vibraba. Y aquel sonido del tren, el corazón me hacía boom, 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 del nervio, del miedo, quién sabe qué. Ya en Tabasco, México, Jim logra subirse al famoso ferrocarril conocido como la Bestia o el Tren de la Muerte. Este tren lo llevaría a Veracruz. El plan era estar arriba del tren hasta llegar al pueblo más cercano y así bajarse a descansar. Sin embargo, el tren no interrumpió su camino. Nosotros estuvimos tres días o siete días casi montados en el tren. Hasta que el tren de ese estuvo, nosotros dejamos ahí. Entonces nosotros, digamos, ya íbamos medio preparados, con agua, medio comimos. O qué es lo que hacíamos, los mismos agentes de los pueblos le ponían a uno con un bastón, con bolsitas agarradas así, frutas, pan y agua los tiraban. Y nosotros de todo eso pasamos, pasamos frío, pasamos hambre, desvelo, todo eso, porque ahí no se puede dormir. Y una vez, con la madrugada, yo iba, porque yo me veo a un muchacho de aquí nomás, y entonces yo iba así, ni los mirábamos las manos, nada. Y el frío, la madrugada, bien fuerte en México, entonces, y él se me va durmiendo el chaval. Y hizo tres intentos y casi se cae el tren. Entonces me tuve que amarrar junto con él, en la parte de atrás del tren, y así, tarro sosteniendo. Y en eso, ahí los ladrones, las maras, ellos tiran al pulso, piedra, al que agarren, y el que cae, lo detazan ahí abajo. Y en eso yo estaba asomándome así, porque los otros iban adelante, y lo íbamos silbando para que viéramos que ahí íbamos, pues, que todo iba bien. Entonces en ese momento, pum, siento un gran, una gran pedrada aquí en el pecho. Pum, me voy de lado así, pero como voy amarrado, con la faja y el otro muchacho, yo no le digo nada a él, porque a él los nervios lo estaban matando, ya. Ya se está desesperando demasiado, y ya como habíamos pasado tres días sin comer, ya, entonces él ya estaba sofocado, que se quería tirar del tren, y todas esas cosas, o alucinaciones, hablando cosas que no, encubierentes. Entonces, yo solo sentí el golpe, y comencé a pedirle a Dios, pues. Como a las 3, 4 de la mañana, cae migración en el tren, lo detienen en seco, y comienza todo el mundo, mira, 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 como ellos tienen unos grandes focos, que te lo ponen en la vista, y te entropece, no miras bien, no, miras solo una luz blanca. Entonces, entonces comenzamos a correr, estábamos arriba, porque ya no estábamos en la parte de atrás, sino que estábamos arriba del tren, de la pipa, y entonces, en eso le digo al chavalo, apúrate, apúrate, le digo, que viene migración, le digo, y el chavalo le dio un como shock nervioso, un ataque que no se movía de las gradas de las escaleras. Entonces, el tren, este, como si comienzan a complejarse los vagones, y me voy cayendo de arriba. Me tiré, y una parte de la pierna, toda, como la piedra ahí en México, es como vidrio, son transparentes, me corté, y así me fui yo corriendo. Cuando me levanté el pantalón, solo me miraba blanco, todo esto, el hueso de aquí se miraba de aquí. La mañana siguiente me dieron herida los muchachos, me decían, Nica, ya le di, hasta pesar les di, Nica, me decían ellos, este, regresate, anda entregate, Nica. Yo le decía, no, ¿por qué? Le digo, si yo me siento bien, le digo, no se preocupe, no vas a poder correr, Nica, agarrar el tren. ¿Cómo no? Yo puedo, le digo. Dale, probemos, pues, en eso yo me monté el tren, yo como si nada. Ya después llegamos a un pueblo, se detuvo el tren. Ya no, ese estuvo, se parqueó, se quitó la maquinaria y se fue la maquinaria y los dejó tirados. Sí, ahí pasamos dos días esperando que el tren pasara. No teníamos que comer, estábamos como en monte, en desierto. Tal vez solo un tiempo, medio ajustábamos con fruta que encontrábamos en los palos. Hasta bebíamos agua de charco, tomamos agua así, de todo. Al final, el tren nunca pasó. Jim fue atrapado en una redada y luego fue deportado. Dos años después, se preparó nuevamente para intentar, por segunda vez, cruzar la frontera. Esta vez, con ayuda de un coyote, que al final lo estafó. Ante esta situación, Jim decide regresar a Nicaragua. La inmigración no solamente afecta a la familia. A continuación, el sociólogo Ciril Otero nos explica cómo vive el proceso de inmigración la persona que deja su país de origen. El primer momento es de un alto sufrimiento, de una profunda decepción y un vacío en el sentimiento. Vacío no solamente porque dejas la casa, sino porque dejas tus amistades, las personas, los familiares, los hijos, etc. O las personas que amás. Entonces, hay un vacío enorme que dura bastante tiempo y produce mucho estrés. Está bien claro, bien definido, que ha producido mucho estrés y frustración. Ese es un primer momento. ¿Cuándo se mide que eso sigue existiendo? Eso depende del nivel personal, de cómo te vaya, etc. Luego, hay un momento en que hay como desconcierto, porque empezás a encontrar nuevas amistades, nueva vida y tenés que desprenderte del recuerdo. Sin embargo, ese arraigo siempre está en la memoria. Ese de dónde vengo, quién soy, quiénes son mis hijos, quiénes son mis padres, qué necesitan, qué quiero, quiero mantener. Y todo se puede resolver o trata de resolverse a través de asuntos materiales, pero no del afecto, no de las cuestiones sentimentales. No hay respuesta para eso. Entonces, luego hay un momento bastante prolongado en que empiezas a ver la posibilidad de estar resolviendo problemas por la vía material. Y el tercero es cuando te encuentras nuevamente con otra familia y comienza un proceso de reconstrucción de tu vida. La inmigración no solamente ocasiona consecuencias negativas en la sociedad y la familia, también afecta a la economía del país. El sociólogo Cirilo Otero nos explica cómo. El Producto Interno Bruto de Nicaragua sale afectado cuando nosotros invertimos durante 10 años para que una persona se prepare, por ejemplo. Y ese recurso humano, esos conocimientos, van a entregárselos al Producto Interno Bruto de otro país o del país de destino. Quiero referirme concretamente a Costa Rica. Costa Rica ha aumentado su proceso de crecimiento con la migración. Ha adquirido una gran cantidad de experiencia de personas que fueron preparadas en Nicaragua, con recursos de Nicaragua, con impuestos de Nicaragua, todo el tiempo nuestros padres, nuestros abuelos, trabajaron en la formación nuestra y cuando emigramos le damos el resultado, la riqueza, se la entregamos a otro país. Ese es un daño irreversible para la economía. Si bien es cierto, podríamos decir, bueno, pero decíamos anteriormente que están entrando en remesas familiares, sí, pero eso es apenas una parte, una parte de toda la riqueza. Recordemos que hay una riqueza o un capital humano en el conocimiento que las personas tienen.